Música Hola que tal a todos nuestros guatapuqueros y guatapuqueras Este es el videoblog de cómics y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los 5 mejores dibujantes de Batman Comenzamos Música El primero del que les vamos a hablar es Jim Lee Después de su paso por Marvel, por Image Comics y por su propia editorial Jim Lee llegó a DC Comics para crear todo un concepto alrededor de Batman Haciendo una combinación entre los viejos trazos y esos trazos que solamente él podía darle Jim Lee se ha convertido en uno de los dibujantes favoritos del Caballero de la Noche El segundo del que les vamos a hablar es Neil Adams Imposible hacer un recuento de los mejores ilustradores de Batman y no mencionar a este maestro de los cómics Creador de personajes imprescindibles como Manbad o Ras Al Ghul Es además el responsable de regresarle al Joker esa identidad de maníaco y homicida que todos le conocemos Es por eso que Neil Adams es uno de los mejores ilustradores de Batman El tercero del que les vamos a hablar es Frank Miller Aunque sus trazos no son de los favoritos de los fans La influencia y la trascendencia de sus historias es lo que marca un antes y un después de este maestro de los cómics Allá por los años 80 tomó a Batman en una crisis que casi hace desaparecer al Caballero de la Noche Lo reinventó y creó tal vez al Batman más frío y violento de la historia Aquella historia donde Batman derrota a Superman es obra de este maestro Frank Miller, uno de los dibujantes que tú ya debes de seguir si eres fan de Batman El cuarto del que les vamos a hablar es Mike Parovic Uno de los artistas más subestimados de la historia de Batman Sus notables aportes llegaron en la serie animada Batman Adventures Y sirvieron como influencia para otros artistas más conocidos Como por ejemplo Bruce Timm, el creador de la serie Batman de Anime Series Por su gran trascendencia y su influencia en otros artistas Consideramos a Mike Parovic uno de los mejores artistas de la historia de Batman Y el último del que les vamos a hablar es Greg Capullo El principal ilustrador de la serie Neo 52 de Batman Con un estilo que resulta a veces hasta obsesivo en los detalles No solamente le ha regalado grandes dibujos al Caballero de la Noche Sino que también ha impresionado a sus fans con grandes obras sobre ciudad gótica Es por eso y por lo detallado de sus dibujos que elegimos a Greg Capullo Dentro de nuestros consentidos de Batman Esto fue todo por el videoblog de hoy Les dejo aquí las redes sociales de WTF y mi cuenta personal de Twitter Para que nos escriban y nos digan que otros ilustradores hubieran agregado a esta lista En lo personal, mención honorífica para Yaeli Esto fue el videoblog de Comics, yo soy Vito y nos vemos la próxima